Mucho más bonito, un día viernes, fíjate que C.A.D.L. Complejo Liporreductor te ayuda a lucir tus piernas y glúteos sin piel de naranja. Para aquellas personas que se van este fin de semana a la playa, los que quieren disfrutar de un verano tranquilo, cámbiate a lo natural con C.A.D.L. Complejo Liporreductor, otro producto NOP, lo podés encontrar en todas las farmacias NOP de la octava región. La nuestra, acá en Concepción, en la Galería Colonial, esto es entre Aníbal Pinto y Colo Colo, en pleno centro de Concepción por Pafo Seba Pedatonal. Le preguntas tú al químico frambaséutico, dile C.A.D.L. En el matinal me dijeron y te van a entregar todos los beneficios. Producto natural de NOP. Bien, ahí hay un muy buen consejo entonces para aquellas personas que quieren mantener sus glúteos firmes, urgentes, duritos, las piernas también, C.A.D.L. Y lo bueno es que son productos naturales. Sí.